A primera vista, lo más llamativo de Christian Billenson no es su velocidad ni su regate, sino su mujer. Os presentamos a Oksana Andersson. Para los despistados, la chica de la derecha, la que es capaz de poner de acuerdo al endoiro y del nido. La modelo sueca está plenamente integrada en la vida coluñesa, lee la prensa deportiva local. Y vibra intensamente con el depor. Oksana vive cada ocasión de su equipo. Sufre con los gatigazos del Sevilla. Hasta se permite discutir con su traductora el nuevo esquema de rotina. Y sigue con atención las evoluciones de Willy. Eso sí, con 0-1 en el marcador hay algo que la desconcierta. ¿Por qué discute toda esa gente? La intérprete le explica que ha sido penalti. Pero hay más. Billenson será el encargado de lanzar. Sobran los comentarios. Primer gol del extremo sueco. Empate a uno. Sí, empate a uno. Pero un puntito no es suficiente. Porque quedaban más sobresaltos. Segunda parte. Una falta sobre Willy sirve para ensayar una jugada de laboratorio de esas que nunca salen. Hasta que salen. 2-1. El depor fuera de los puestos de descenso. Y Oksana como testigo privilegiado del mejor partido que haya visto Riazor en muchos meses. El depor fuera de los puestos de la ciudad.